Sí, a raíz de las actividades que venimos desarrollando por parte de la policía en el departamento, especialmente en Yopal, del control de este tipo de motocicletas que han venido siendo utilizadas por los delincuentes para ejercer los atracos que se han presentado en los últimos días, una de las patrullas de los cuadrantes se acerca a la motocicleta, le pide que se orille para poderla identificar y la reacción de ese sujeto es emprender la huida, lo que genera la alerta de las patrullas y luego de una corta persecución de aproximadamente 5 minutos, logramos detenerla. Es de aclarar que la persona va a ser judicializada por daño en bien del Estado, todo hace cuando prendió la huida daño a una de las motos de la policía. ¿En qué sector de la ciudad se produce esta situación, Coronel? En la zona de la 40 y finalmente es capturada en la 40 con primera. Coronel, ¿cómo hacer precisamente para que estas capturas lleguen a un feliz término, ya que en las anteriores no se ha logrado como esa judicialización y esa situación, que las personas realmente queden con una medida intramural? Bueno, el procedimiento lo estamos haciendo de acuerdo a los elementos probatorios que logramos recolectar o obtener en el momento, en este caso pues estamos haciendo la judicialización por daño en bien del Estado y también pues todo el procedimiento de tránsito, toda vez que esta motocicleta se encontraba sin luces, sin espejos, las llantas están sin labrado, la misma estructura de la moto está modificada, inclusive la placa tiene una forma de que la pueden levantar fácilmente. ¿Y la identificación de número de chasis de motor ya se ha logrado realizar esta experticia para determinar si se trata de algún vehículo con antecedentes, Coronel? No, ya se revisó y el vehículo no tiene antecedentes, inclusive es de una señora de aquí de Yopal, la motocicleta, estamos verificando precisamente con ella a ver qué fue lo que pasó y por qué este joven tenía la motocicleta. ¿Y la persona capturada? Se va a dejar a disposición de autoridad competente. ¿Tiene antecedentes? No, tampoco tiene antecedentes, no está referenciado, pero la conducta de él cuando se fue solicitado por parte de la patrulla no es la más normal.